El Perico Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte bien Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor, tu triste adiós Hay tu cariño, aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Vuelve, vuelve, vuelve tu cinturita Arriba, cumpleaños, arriba Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte bien Parece que ahora siento en ti Parece que ahora siento en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor, tu triste adiós Hay tu cariño, aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Hay como duele vivir sin ti Y mirarte solo un minuto más Gracias.